Continuamos con las respuestas del examen previo a la capacitación de su intendente 2024 y vamos a abordar esta pregunta de Constitución Política de Colombia. La pregunta es la siguiente. Una ciudadana ha tomado un crédito con un banco que da cuenta de que su información personal fue asignada en la base de datos es errónea. Es decir, la ciudadana se dio cuenta de que la información que había asignado en la base de datos del banco estaba estipulada o estaba establecida de manera equivocada. Continúa el texto diciendo de que a pesar de que en múltiples ocasiones ha intentado que esta información sea corregida, el banco se niega a rectificarla. Entonces, aquí viene la pregunta y dice, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en esta situación se está violando el derecho fundamental de. Dos puntos. Y la pregunta es esta. Aquí vemos una imagen donde la señora está haciendo la reclamación que dice, corrijan esa información y el banco le dice, no señora, eso no se puede. Entonces, las preguntas son, o las opciones son, A, avias data, B, intimidad personal, C, información veraz y por último D, el buen nombre. Aquí vemos de que a esta señora ciudadana le están vulnerando un derecho fundamental. A lo que tenemos que entrar a investigar es cuál de esos derechos fundamentales es el que le están violando. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, encontramos que en el artículo 15 de la Constitución Política se encuentran dos derechos fundamentales incluidos. Y el primero dice de que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar y a un buen nombre. Es lo que nosotros conocemos como el derecho al buen nombre. Y este derecho, el Estado está en la obligación de respetarlo y hacerlo respetar. Y por otra parte, encontramos el derecho de que todo ciudadano pueda conocer, tener derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y o privadas. En este caso, este derecho lo conocemos como el derecho a avias data. Este derecho, básicamente, lo que le indica o lo que indica es de que cada una de las entidades del Estado, ya sean públicas o privadas, están en la obligación de corregir la información que un ciudadano, en este caso la señora, vea de que se encuentra de manera errónea. Por eso, para efectos de esta pregunta, la respuesta correcta es la A, la opción de avias data, el derecho de avias data. Espero que les haya gustado. Vamos a continuar subiendo videos.